Lo que más me ha gustado del programa de formación pues son los contenidos que dan, ya que son contenidos profundos, son aplicados y pues nos enseñan para qué sirve la programación, en qué casos se utiliza. Pienso que es importante aprender a programar en estos tiempos debido a las aplicaciones que tiene la programación en los problemas de la vida cotidiana, ya que automatizan procesos con un simple ruteo de los buses de una ciudad hasta fábricas. Yo pienso que los conocimientos que voy a obtener aquí van a ser de suma importancia para el país y para las empresas de aquí en adelante. Mis expectativas laborales cuando termine este curso pues son entrar a una empresa o por ende yo también poder crear una empresa en dado caso de que tenga una idea.